Aquí estamos en vivo con mi compa Paco, como no, su compa de Grupo La Extracción, esto que dice el búho Markle Viejón Fa' todo el que quiera saberlo Somos los que pelean el cerco De tanta guerra por acá, las calles de Tijuana Parecen infierno Soy de trabajo y no de pleito Pero si buscan me defiendo Metiéndole a los gringos y a todos los clientes Los tengo contentos Y pa' presentarme tengo que contarles Que hace mucho tiempo también sufrí hambre Prefiero ir a las calles a vez de estudiarle Me gustó el refuego que pueden contarme Todo lo he vivido y aunque de morrido Pero bien curtido, tuve mil motivos La necesidad fue más grande que el miedo Nunca me ha importado meterme en reos Por clave yo soy el búho de Tijuana Pendientes de mi terreno Por clave yo soy el búho de Tijuana Pendientes de mi terreno Por clave yo soy el búho de Tijuana Pendientes de mi terreno Y con mucha precaución viejo Por que la extracción En la seta ya me han quemado Pero nada me han comprobado Piensan que por clave yo soy el búho de Tijuana Pendientes de mi terreno Desde la tienda hasta San Diego Me miraron el refuego Mandó saludos al quince, al doce y al once Sin olvidar al viejo Y pa' presentarme tengo que contarme Y pa' presentarme tengo que contarles Que hace mucho tiempo también sufrí hambre Me gustó el refuego que pueden contarme Todo lo he vivido y aunque de morrido Pero bien curtido, tuve mil motivos La necesidad fue más grande que el miedo Nunca me ha importado meterme en el rey dos Por clave yo soy el búho de Tijuana Pendientes de mi terreno Así quedó nomás La extracción La extracción La extracción La extracción La extracción